Después de escribir estas líneas, aquellos jóvenes soldados volvieron al combate. La sociedad alemana no podía coordinar una sublevación, y como resultado, prosiguió su recumbre con nuevas fuertes. Kirill ordenó que el régimen entrase en una nueva fase, la radicalización contra los propios alemanes. Se ejecutarían los partidos que no estuvieran...